Respecto del secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar, ella estuvo más de 10 días retenida por estos delincuentes. Ya han sido detenidos algunos de ellos, pero hay más información. Tiffany, contigo, adelante. Así es, compañeras. ¿Qué tal? Buenos días. Y también a los amigos televidentes. Son nueve detenidos que involucran a este caso de Jacqueline Salazar, el secuestro de la joven empresaria. Y precisamente estamos aquí en los exteriores de la dirincle, en la sede de España, porque hoy se van a movilizar tres de los detenidos. Sería Luis Andrés Chaupis Morales, alias Cheto, Alfredo Tino Cano Aliaga, alias Sejón, y Brian Tony Yomona Quesada, alias Narizón. Estos tres sujetos que fueron detenidos en flagrancia durante el rescate de la joven empresaria en el distrito de Caraballo, pues hoy culminaría los siete días de prisión preliminar. Y lo que se estima es que ellos van a ser trasladados a la fiscalía de la sede de Lima Norte para el requerimiento del pedido de prisión preventiva, que lo que se está manejando hasta el momento son 18 meses, lo que estaría pidiendo el Ministerio Público contra esos sujetos. Sujetos recordemos que esos tres delincuentes que secuestraron a la víctima, pues ya habrían aceptado su culpabilidad, incluso fueron detenidos en flagrancia. Es decir, hay elementos fundamentales para que la fiscalía pueda hacer este requerimiento y el Poder Judicial tal vez lo pueda aceptar. Pero previo a este traslado, que va a ser en breves minutos, va a dar declaraciones el general jefe de la DIRINCRI, el general Marco Conde, que nos va a dar detalles precisamente sobre este caso que en realidad sigue y continúa porque, como se sabe, hay familiares políticos de la empresaria dentro de esta lista de detenidos. Sí, precisamente le quería preguntar sobre esto, sobre el tío y el primo de Jacqueline Salazar. Anoche informábamos también un último minuto en la edición central de 24 horas que al menos el tío en ese momento estaba en una audiencia. ¿Todavía continúan ellos también detenidos? Así es, ellos también permanecen detenidos aquí en la sede central de la DIRINCRI, como les comento. Son nueve detenidos que involucran y están vinculados al secuestro de Jacqueline Salazar. Tres de ellos hoy culminan su detención preliminar. El resto estaría, digamos, culminando su detención preliminar en los próximos días. Por ejemplo, el día de mañana culminaría la detención preliminar de otra persona más que fue detenida, capturada, dos días después del rescate de la empresaria. Y así sucesivamente van a ir viendo caso por caso por esas personas que serían vinculadas. El primo y el tío político de Jacqueline Salazar aún también permanecen detenidos en la DIRINCRI. Están aún en investigación. Hay muchas versiones que se manejan hipótesis también con respecto a la participación que tendrían ambos en el secuestro de Jacqueline Salazar. Pero que hoy ojalá el general Marcos Conde nos pueda esclarecer un poco más cómo es que ellos estarían involucrados precisamente en este caso. Sí, y a propósito de declaraciones, tenemos justamente lo que ha dicho más temprano el ministro del Interior, José Santibáñez, respecto a la detención, al futuro de estos sujetos que ya se encuentran intervenidos. Escuchemos. Desde el momento que se generaron las operaciones para la recuperación de la señorita Salazar, se detuvo inicialmente a una persona involucrada que fue la que dio la presunta ubicación de esta persona. Y luego cuando se gestionó el operativo, como ustedes pudieron advertir, se detuvieron a tres personas más. Posteriormente las investigaciones han continuado. ¿Por qué? Porque esta banda es una organización que cuenta con muchísimas personas. Efectivamente, inicialmente se detuvo a familiares que de acuerdo al sistema de geolocalización y al uso de los celulares estaría comprometida con esta cuestión. Ahora, las investigaciones van a continuar porque lo que tenemos que hacer es llegar hasta los líderes de esta organización para poder capturarlos y en este sentido darle seguridad y tranquilidad a la sociedad. Ministro, buenos días. Claro, lo que dice el ministro tiene sentido en el hecho de que, claro, la banda de delincuentes es la que ejecuta el secuestro. Pero hay cómplices. Pero hay cómplices y hay alguien que seguramente debe haber dado la información desde la funeraria o alguien que ha mandado, ¿no? Ha contratado a estos delincuentes para hacer esta situación, ¿no? Porque la teoría de la policía para involucrar o para tener en estos momentos retenidos al tío y al primo de Jacqueline Salazar es que desde la funeraria salieron estas llamadas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es lo que le hace pensar a la policía que el tío y el primo estarían involucrados. Así es, porque también sabían que quien tenía dinero no eran los papás de Jacqueline, eran los tíos. Y de ahí las llamadas que ella hacía, ¿no? Hablen con mi tío, ellos ya saben todo lo que él tiene, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser parte de la investigación y el juez seguramente tendrá que valorar qué tan implicadas se encuentran estas personas. Así es, por supuesto que sí. Regresamos contigo, Tiffany, porque hay una conferencia que se va a brindar en los próximos minutos con más información sobre este cárcel, los avances que está haciendo la policía en la investigación del secuestro de Jacqueline Salazar. Regresamos contigo, Tiffany, unos segundos. Gracias.